Quise entrar porque es un boxing fuerte, me han dicho y me he dicho y lo he visto, entonces quise entrar en el ring y estuve quieto, y senté mil golpes, pero me di cuenta que he pegado un. Me activo para adelante como un buen mexicano y entonces recurrí a mi experiencia, me moví con mis manos y lo golpeé bastante, entonces llegó el tercer cuarto asalto y lo golpeé abajo y ahí se quedó, entonces estoy golpeándolo abajo, en el quinto asalto casi se retira. Las peleas a veces no se ganan con tantos puños fuertes sino con inteligencia, lo demostraste hoy en día. Sí, tienes razón, no con puños fuertes sino con inteligencia, con velocidad, con preparación, entonces y eso lo hemos visto en otras peleas que ganas con inteligencia. Y ganar por knockout te hace un poco más tu carrera ahora, son hombres en los ojos más en César Villarreal. Sí, pues sí, y me da más felicidad que fue un golpe abajo, ¿no? Que es el estilo de ellos. Sí, como lo combiné también abajo, no que él no cae de arriba como los otros, como los otros no cae sino que abajo, entonces me pareció bueno por parte mía haberle trabajado el cuerpo. Gracias. 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 Gracias.